Vieron la orden de matarlo, y esa orden venía de arriba, pero nunca imaginaron que el traficante sabía. Pensaban que estaba fácil, el encargo que traía. Francisco y Jesús Heredia, fueron los que la orden dieron, de matar al traficante, porque le tenían miedo. Querían desaparecerlo, porque le pusieron dedo. El traficante tranquilo, no le dio ningún pendiente, y así espero la llegada de Francisco con su gente. Con una súper cortita, mato a Francisco en caliente. Jesús, muy encabronado por lo que había sucedido, se subió a su camioneta, y agarró un cuerno de chivo. La fiesta iba a ser en grande, pelearían los gallos pinos. El traficante sabía, y eso ya se lo esperaba, que Jesús lo buscaría, pa' dejar cuentas saldadas. Sabía que iban a morirse, a balazos y granadas. Se escuchan varios disparos, de un cuerno y un R15. El traficante caía, y dijo antes de morirse, Tú también te vas conmigo, le descarga el R15. El traficante caía, y dijo antes de morirse. 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 El traficante caía, y dijo antes de morir. Gracias por ver el video.